Hola, mi nombre es Eugio Oyer y estoy aquí con Miquel Román. Buenas tardes, encantado como siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona y es cómo perseverar en momentos difíciles, en momentos duros. Y creo que Mike aquí vamos a dar cada uno tres puntos potentes. Vamos a hablar de cómo superar obstáculos y al final de coger toda esa motivación para recargaros las pilas y sobrepasar cualquier adversidad. ¡Vamos allá! El primer punto lo voy a dar yo y es ten siempre una misión y una visión a largo plazo más grande que tú. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente los humanos solemos tener cierta parte egoísta en la que siempre pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si tu vida la giras en torno a ti mismo y a ser egoísta, quiero más dinero, quiero más proyectos, quiero más yo, 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 llegar a un punto en el que tu energía es finita porque estás hablando de ti. Cuando realmente lo que estás haciendo y por lo que te levantas es por otras personas, es por una causa más grande, al final eso te da una energía increíble. Por ejemplo, yo en mi caso, en el caso de Emprende Aprendiendo, que es nuestra academia de formación modular empresarial, yo ahí tengo una misión enorme a largo plazo que es cambiar radicalmente la formación empresarial. Y para ello me levanto, ahora tenemos que escalar, meter profesores nuevos, toda una serie de tareas inmensas, pero sabiendo que vale la pena lo del final y que la causa es más grande que yo mismo, me da una energía increíble. Al final quien tiene un porqué puede con cualquier cómo y sobre todo cuando el porqué está fundamentado en algo que es externo a ti, es cuando ya deja de ser algo personal tuyo, sino que ya es algo que le debes a alguien, le debes al mundo. Y por lo tanto ahí puedes encontrar muchísima motivación, realmente un punto muy interesante. Y si consigues hacer esto, el no levantarte de la cama, el no hacer más cosas, estás siendo egoísta. Ya no es por ti, es porque si realmente acabas con esa misión completándola, vas a impactar a tantas personas que pensarás, no, no, es que yo me tengo que levantar, tengo que ayudar a otra gente. A mí por lo menos es algo que me ha ayudado muchísimo y creo que os puede ayudar a pasar por esas etapas difíciles. Punto número dos, recuerda quién eres. No es una frase mía, sino una frase de la película de El Rey León, ¿vale? Y es que yo encuentro inspiración no solo en mi vida, no solo en libros, sino en cosas que me han pasado en la infancia, como ver una película, en este caso de Disney. Es una frase que le dice Rafiki a Simba cuando se está encontrando, cuando está en un momento complicado para superarla. Y básicamente lo que, como interpreto yo esta frase, es que busques en tus principios, por qué empezaste ese proyecto, qué tenías en tu mente, en tu corazón, qué impacto querías causar. Y al final yo creo que si haces esto vas a encontrar la emoción que necesitas para reactivar ese proyecto. Yo esto lo veo muy claramente cuando son proyectos míos porque todos tienen que ver con YouTube y lo que hago es que voy a ver vídeos antiguos míos donde veo un elemento, y aquí es donde voy a parar con este punto, que es totalmente clave, que de tanto en tanto vuelvas a tener. Bueno, yo creo que es un elemento que siempre tienes que tener, pero que lo vas inevitablemente a reactivar, que es la ilusión que tenías en el principio. La ilusión es algo que si lo reactivas constantemente te va a permitir superar cualquier adversidad. Estoy 100% de acuerdo. Todos empezamos con esa ilusión, y además tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, que todos empezamos algo con un porqué, toda emisión que realmente tenga sentido. Y a veces nos perdemos un poco por el camino, y perdemos la esencia, ¿no? Y yo también lo hago a veces, de volver a ver o acordarme de por qué empecé ese proyecto te dan esas ganas de realmente seguir avanzando. Sobre todo porque vuelves a los motivos por los cuales empezaste, y a lo mejor en un momento complicado de adversidad puedes llegar a olvidarte de ese motivo que te impulsaba al principio. Y creo que es superimportante nunca olvidar quién eres. El punto número 3 es que entiendas perfectamente a los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si entiendes cómo hemos ido evolucionando, verás que nos comportamos de diferentes maneras, y al final esos comportamientos irracionales se pueden estudiar y puedes acabar viendo cómo te comportas tú de forma irracional. Una de las cosas más potentes que mueven al humano, una de las fuerzas más grandes, son los hábitos y los rituales. Y ahora parecerá un tópico, en plan, tienes que fortalecer tus hábitos. Ya, pero la gente lo que se olvida decir es que para fortalecer un hábito tienes que hacerlo difícil cuando es fácil. Cuando es fácil hacer algo, como por ejemplo empezar a estudiar o hoy tengo tiempo libre y cojo un libro, estás creando un hábito a largo plazo. Porque cuando ya es difícil, han pasado 20 años, has estado haciendo el vago durante muchísimo tiempo, no tienes una misión clara, te va a costar mucho más que si hubieras empezado al principio. Por lo tanto, yo siempre digo que siempre es bueno, el mejor día para empezar un hábito fue ayer y el segundo mejor día es hoy. Si tienes claro realmente que quieres, vas a tener que armarte de ciertos hábitos. Yo siempre digo como construir con piezas tu maquinaria y al final tienes que diseñar tu vida. No puedes dejar que otros te la diseñen. Porque es así. O tomas tu acción o tomarán por ti. No es que no diseñarla tendrás una vida normal. No, te la van a diseñar otras personas porque todas sus ideas y pensamientos, y cuando tú consumes las noticias, etc., te están bombardeando con contenido que va a definir cómo piensas y qué haces. ¿De verdad quieres que otras personas definan quién eres y cómo piensas? ¿Por qué no coges tú esas riendas y defines hacia dónde quieres ir? Yo creo que al final, someterte a un obstáculo sería dejarte llevar por la corriente. Y lo que tú estás diciendo es uno de los métodos que yo digo en un vídeo para vencer la pereza, que es decir, basta ya, cojo las riendas de mi vida, lo normal sería apalancarme, sumergirme en el problema, no hacerlo ahora, pero lo que estás haciendo es modificar ese comportamiento en el que seguirías si siguieses el curso natural y tú mismo decir, esto es lo que supone que debería hacer, no lo voy a hacer, voy a coger las riendas de mi vida y voy a empezar a superar este problema, esta adversidad, de una forma en la que yo controle esa situación. 100%. Bueno, me meto. Número 4. Construye frases de acero. Este es un punto que me encanta y algo que yo aplico constantemente a mi día a día. Es básicamente que te sepas dirigir a ti mismo. Es súper importante que te sepas comunicar con las personas, que sepas socializar, que sepas entablar conversación, es importante que te sepas desenvolver bien en un entorno social, pero para mí es más importante que te sepas comunicar todavía mejor con la persona más importante de tu vida, contigo mismo. Es súper importante que te conozcas y aquí te diré que no es lo mismo. O sea, cada persona es un mundo. Hay personas más emocionales, otras más sociales, otras más de acción, otras más lógicas. Yo en mi caso soy alguien muy de acción y un pelín emocional. Esto lo hemos comentado a veces, ¿no? Porque somos muy diferentes ahí, ¿no? Y esto es súper clave para ese momento en el que tú te tienes que hablar contigo mismo. ¿Y qué son estas frases de acero a las cuales me refiero? Son una especie de mantras que te repites en momentos complicados. Algunos de los míos son no voy a parar, o sea, lo voy a conseguir, es ahora. Estos mantras que pueden parecer un poco absurdos aquí y ahora son súper clave para momentos complicados porque pueden reactivar una emoción en ti que te permite, que te permita superar ese obstáculo. Y además, si no consigues inspirarte para tener estos mantras, uno de los ejercicios que yo hago muchísimo es busca a gente que ya esté teniendo esos mantras y pasa más tiempo con ellos. Con esto lo que vas a conseguir es empezar a hablar como ellos. No sé si te pasa cuando vas con un grupo nuevo de amigos, al final el vocabulario es muy similar. Tenéis las mismas bromas, la misma manera de hablar. Yo, por ejemplo, ahora que estás hablando de estos mantras, ahora también son mis mantras porque poco a poco nos vamos filtrando y como los dos tenemos este tipo de afirmaciones y de frases de acero, se contagian. Entonces, busca tus mantras y si no, coge a gente que ya los tenga, aunque sea en YouTube y coge esos mantras e inspírate hasta que tengas tú el tuyo propio. Y no tengas miedo de que puedan sonar estas frases de acero o mantras un pelín altivos o incluso un pelín prepotentes en plan, lo voy a petar. O sea, no tengas miedo de hablarte así. Y te voy a decir por qué. Porque esta vez no estás hablando con alguien, estás hablando contigo y estás hablando de tus sueños, de tus proyectos y se merecen todo el respeto. No tengas miedo a utilizar un lenguaje directo pero que provoque en ti un cambio, qué es lo que estás buscando para superar ese obstáculo o esa adversidad. El punto número 5 y este es mucho más técnico, hemos hablado un poco más de religión y eso es algo súper práctico y yo que siempre hago. Cuando tengas una tarea inmensa, cuando tengas una misión y visión tan grande como la que te he comentado al principio, podrás caer en lo que se llama el desierto árido antes de obtener resultados. Uno de los comportamientos que se estudian los humanos que más hace que te motives y que vas hacia adelante es cuando empiezas a recibir recompensas. Si yo, por ejemplo, y esto es el experimento típico de Pavlov, los perros que ponían la campanita y al final acababan salivando. No lo había oído nunca. Es brutal. Básicamente el experimento lo que hacía es cada vez que tenían los perros y cada vez que les daba de comer antes ponían una campanita. Entonces les daba de comer y los perros tenían una campanita y una recompensa. Al final acabaron asociando la campana a la recompensa y salivaban aunque no les diera la carne o la comida. Entonces, yo siempre digo que esa recompensa el incentivo es de las fuerzas más grandes que te va a mover. La idea es que cuando tengas algo tan grande lo rompas en pequeñas tareas. Pequeñas tareas suficientes para que por lo menos cada día o cada semana puedas alcanzar una. Eso lo que te va a hacer es activar tu parte más humana, más evolutiva, esa dopamina de la que siempre hablo y lo que harás es incentivarte a seguir porque habrá otro objetivo, otro objetivo, otro objetivo. Eso para mí me ayuda mucho a seguir progresando en casi todo lo que hago. Y punto número 6. Utiliza música, películas o fuentes de inspiración externas a ti para encontrar esa motivación que puede que te falte. Y sí, lo has adivinado. Este puede ser uno de los vídeos a los que puedas recurrir cuando necesites esa energía. Esa inspiración puede estar en YouTube, puede estar en películas o puede estar incluso en canciones, en música. Y es que al final, y yo siempre defiendo que todo cambio en tu mundo externo debe provenir en primer lugar de cambiar tu mundo interno, de cambiar tu mente. En este caso estaríamos utilizando la inversa. Esto sería una excepción y es que estaríamos utilizando el mundo externo, emociones que nos provocan canciones, películas o incluso, y aquí te diría, cuando escuches esa canción que te motiva, ponte a bailar, salta, haz algo externo, aprieta los puños, pero utiliza algo que produzca tu cuerpo, una reacción de tu cuerpo para cambiar internamente tu estado anímico. Este es un punto súper efectivo y que solamente vais a necesitar 15 segundos para ponerlo en práctica. ¿Y cuál es tu película favorita de este estilo? Tengo alguna, ¿vale? O sea, rollo de boxeadores o, no sé, de deportes. Tengo una película que me encanta de un jugador de básquet de hace mucho tiempo que es Pistol, que la comentábamos anoche. Y es una película donde en los momentos complicados de ser jugador de básquet encuentras esa motivación para continuar a saco con tu proyecto y tengo otra de boxeadores que no me acuerdo del título, pero igual, te lo digo luego y lo pones en la descripción. Pues nada, ha sido un placer teneros aquí otra vez. Ya sabéis que Mike tiene uno de los canales que está explosionando ahora mismo en YouTube, Secretos de la Vida. Os dejaré abajo el link y en las tarjetas. Para los emprendedores, ya sabéis que tenéis abajo una conferencia que dimos gratuita en Emprende Aprendiendo, no te la pierdas. Y nada, dale like, suscríbete y pásate por Secretos de la Vida. Nada, un placer estar aquí contigo y nos vemos, crack. Venga, que vaya genial. Chao. 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 Chao.